Hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo de ejercicios de cálculos resueltos. En este vídeo veremos cómo resolver un problema de derivadas, cómo utilizar la derivada para estudiar la variación de una función. Recuerda, cada vez que en el vídeo nos den una pista o una idea clave, aparecerá este símbolo. Intenta parar el vídeo y continuar el ejercicio por ti mismo. Y estate también atento a las conclusiones de los ejercicios y a las interpretaciones de los resultados. Cada vez que se hagan, aparecerá este otro símbolo. Una pelota de playa tiene un volumen de 50 decímetros cúbicos en el momento en que empieza a introducirse aire a razón de 2 decímetros cúbicos por minuto. Primero, ¿a qué velocidad cambiará el radio? Segundo, ¿aproximadamente cuándo se habrá duplicado la superficie de la pelota? Notan el volumen de una esfera y también la fórmula de la superficie de la esfera. Partimos del volumen de una esfera, porque una pelota de playa se puede considerar una esfera, que depende del radio de acuerdo a esta fórmula, 4 tercios de pi por r al cubo. Pero el radio va a ir cambiando con el tiempo, puesto que vamos a introducir aire en la pelota, por tanto el volumen cambia y el radio cambiará. Precisamente nos preguntan por la velocidad a la que cambiará el radio. También sabemos que el volumen inicial es de 50 decímetros cúbicos y que la velocidad con la que cambia el volumen, es decir, la derivada del volumen, es 2 decímetros cúbicos por minuto, que es la razón a la cual vamos a introducir aire dentro de la pelota. Bien, para poder calcular la variación del radio, vamos a partir de la variación del volumen, que es la derivada del volumen, es decir, el diferencial del volumen con respecto al tiempo. Si aplicamos la regla de la cadena podemos calcular el diferencial del volumen con respecto al tiempo como el diferencial del volumen con respecto al radio multiplicado por el diferencial del radio con respecto al tiempo. Precisamente esto último es lo que nos preguntan, ¿no? ¿Qué es la derivada del radio? Bien, el diferencial del volumen con respecto al radio lo podemos obtener fácilmente a partir de la fórmula del volumen derivando. Nos va a quedar 4 tercios de pi por la derivada del radio al cubo, que será 3 el radio al cuadrado, multiplicado por el diferencial del radio con respecto al tiempo. De manera que esto sabemos que tiene que ser 2 decímetros cúbicos por minuto, ¿vale? Que es la variación que experimenta el volumen con respecto al tiempo. De manera que de esta ecuación podemos despejar lo que nos interesa, el diferencial del radio con respecto al tiempo, que es la derivada del radio. ¿Vale? Así, despejando, tendremos que el diferencial del radio con respecto al tiempo será 2 decímetros cúbicos minuto dividido entre 4 tercios de pi por 3 r cuadrado. Aquí el 3 podemos simplificarlo, con lo cual al final nos quedará 4 pi por r cuadrado. Vale, para poder obtener un valor necesitamos saber el valor del radio inicial. Para eso vamos a partir del volumen inicial. Sabemos que el volumen inicial era de 50 decímetros cúbicos, de manera que, utilizando de nuevo la fórmula del volumen, 4 tercios de pi por r al cubo, esto tiene que ser igual a 50 en el momento inicial y de aquí podemos despejar el radio al cubo, que será 50 partido de 4 tercios de pi. De manera que el radio inicial tiene que ser la raíz cúbica de 50 partido de 4 tercios de pi. Y esto aproximadamente sale 2,2854. Estamos hablando de decímetros. Así que sustituyendo en la igualdad anterior nos quedará 2 decímetros cúbicos minuto dividido entre 4 pi dividido entre 4 pi por lo que nos ha salido el radio que es 2,2854 al cuadrado. Estos son decímetros cuadrados. De manera que si operamos esto nos va a quedar 0,0305 y las unidades serían, esto se va con los decímetros del cuadrado del denominador, nos quedarían evidentemente decímetros segundo, que es la variación que va a experimentar el radio en el instante inicial, en el instante en que empezamos a introducir ahí la razón de 2 decímetros cúbicos por minuto. En segundo lugar nos preguntan cuándo se habrá duplicado la superficie de la pelota. Bien, para ello vamos a ver primero, ahora nos dan la fórmula de la superficie, la tenemos aquí, depende evidentemente también del radio, y ya sabemos en el apartado anterior cuál es el radio inicial y cuál es la velocidad con la que está cambiando el radio. Bien, en primer lugar vamos a calcular cuál es la superficie inicial, para ello utilizamos la fórmula de superficie utilizando el radio inicial, que era 2,2854, y esto nos da 4 pi, 2,2854 al cuadrado, con lo cual nos da aproximadamente 65,6348 decímetros cuadrado. Vale, esta es la superficie inicial y tiene que duplicarse, por tanto la variación que tiene que experimentar la superficie precisamente es esta cantidad. Para aproximar la variación de la superficie vamos a utilizar de nuevo la derivada, es decir, el diferencial de la superficie con respecto al tiempo. De nuevo aplicando la regla de la cadena tendremos que se puede calcular como el diferencial de la superficie con respecto al radio por el diferencial del radio con respecto al tiempo. El diferencial de la superficie con respecto al radio lo tenemos haciendo la derivada de la fórmula de la superficie, por tanto tendremos 4 pi por la derivada de r al cuadrado, que es 2r, y el diferencial del radio con respecto al tiempo es la derivada del radio, que la hemos calculado también en la partida anterior, que es 0,0305 decímetros minuto. Bien, sustituyendo el radio inicial y simplificando, nos va a quedar 8 pi por 2,2854 decímetros y por 0,0305 decímetros minuto. De manera que si operamos nos queda 1,7502 decímetros cuadrado minuto. Esta es la variación que está experimentando la superficie con respecto al tiempo, de manera que de aquí podemos despejar la variación de la superficie, será aproximadamente 1,7502 por la variación del tiempo. Y utilizando esta aproximación lineal podemos calcular de manera aproximada la variación que experimentará el tiempo, que será igual al diferencial de la superficie, dividido entre 1,7502. El diferencial de la superficie es la variación que experimenta la superficie. Si queremos que la superficie doble su tamaño, pues tenemos que utilizar la variación que hemos calculado antes, es decir, 65,6348 decímetros cuadrado, dividido entre 1,7502 decímetros cuadrado minuto. De manera que al operar esto nos va a quedar aproximadamente 37,5013 minutos. Y este es aproximadamente el tiempo que tiene que transcurrir para que la superficie doble su tamaño.